Música Oh, que tranza más No los había visto Hace muchísimo tiempo este no era mi canal principal Mi primer canal aquí en YouTube fue Magafi1984 Y este canal lo abrí prácticamente cuando esta plataforma nació Este canal lo abrí en el año 2006 y en realidad no subía muchos videos Simplemente era un espectador más como muchos de ustedes Y por lo consiguiente estos videos ustedes no los han visto Pero bueno Mice, vamos a pasar al primer video Y es un solo para una banda de pop en la que llegué a estar Sí, yo llegué a tener una banda de pop Y pues bueno, me tocó componer este solo Y esto fue lo que hice Voy a reaccionar a mi propio video Y ahora sí grabando video Música Si estaba bastante chavito en ese video Y pues bueno fue de hace 5 años Ahorita que estoy escuchando el solo otra vez Creo que no lo hice nada mal Creo que quedó bastante bien No he visto estos videos de hace años Entonces los estoy viendo también aquí Con ustedes por primera vez prácticamente Este segundo video es del 2 de septiembre del año 2010 Y la canción se llama Tuiteame esta Hace 7 años Twitter era otra cosa Era realmente muy poca gente Y pues en verdad como que todos se conocían entre todos Había hasta pedas que se organizaban los fines de semana en Twitter Este video es de un proyecto que se llamó Frituras Podridas El concepto de este proyecto era hacer rolas como cagadas Como chistosas, como llenas de humor Como rolas con temáticas muy tontas Pero que a la vez estuvieran bien hechas Y pues bueno este fue el primer resultado de este concepto extraño Tengan en cuenta que este video prácticamente fue el primer Videoclip que subí aquí en Youtube Así es que no esperen demasiada calidad Vamos a reaccionar a mis estupideces Vamos Amiga, ¿me pasas tu Facebook? O sea, a la vez ¿Tienes Hi-Fi? Algo si ya no existe Y Messenger Alemónito verde Irán, ¿los que tienes? O sea, pita ¿Qué es lo que haces? ¿Estás tragando o estás cagando? ¡Escríbelo! Quiero que todos se enteren, comenten Abre tu cuenta Sube tu foto Pondipolar, pompisexual Si de moda tú quieres estar Comienza a twittear Pon lo que harás, fácil será Si no lo entiendes Vete a tu blanca de Facebook Fichteame esta maldita ballena Te pones de reina Me vuelve ni cuenta Aunque sea ya sin viejas No veo mis listas Te pasas de lista Fichteame esta conmigo No sirve, te sigo Me sigues y ya te troleo Por andar de pendejo Mejor te bloqueo Lunes The Music Monday Aquí en mi timeline No hay reggaeton No, no, no Martes De Chuck Norris El todo lo puede Todo lo sabe Oh my god It's shot Miércoles De melón y melames Se fueron por dulces Melón, trajo chicles Y melames La paleta jueves Filosófico Vienen los viernes De follow Friday Tienes un follow Y nadie te sigue Twitteame Este leve, dame Esta cruzigo Esa vieja Ni estaba tan buena Los avatar Vienen con todos los dientes Y no se parecen Twitteame Estas señoras que chillan Se ponen de arriba Señores que ligan Con niñas chiquitas No tienen 18 Solo 28 Tienes un follow Tienes un follow No mamen No mamen Qué chingadera No, no sé Acabo de ver este video Después de hace un chingo de años Y no sé qué decirles De verdad así Verga No sé Estoy confundido De este video Rescato muchísimo la canción De verdad que me gusta mucho La base musical Y pues ya se dieron cuenta Que canto en este video Canto entre comillas Porque en verdad No canto Estoy haciendo quién sabe qué mierdas Es ahí Y ahorita que me estoy fijando Creo que la voz de Mateo Nace por ahí Creo que estoy cantando Como con voz de Mateo Como les dije Tiene años que no veo estos videos Y pues los estoy viendo aquí También con ustedes Y si están cagados No sé Está muy estúpido este video Era cuando Twitter Era otra cosa prácticamente O sea Antes cuando Twitter se caía Salía una ballena Ay güey Y pues bueno Para los que no sepan Este proyecto Frituras Podridas Fue lo primero que intenté hacer Aquí en YouTube Que fue Como les dije Este concepto De hacer rolas cagadas Y pues llenas de estupideces Pero que a la vez Estuvieran bien hechas Incluso recuerdo Que había una rola Que había hecho Que se llama No había baño Ya se imaginarán Y pues bueno Es hora de pasar Al primer video Que subí aquí A YouTube Y este video Es un cover De Mega Man X2 Grabado con un Nokia N95 Hace Este video fue de Este video fue del 27 de septiembre Del 2009 Es verdad Este video fue del 27 de septiembre Del año 2009 O sea Hace casi 8 años En este video No traigo el cabello largo Y traigo lentes Vamos a verlo mais Vamos a verlo mais Vamos a verlo más ¡Gracias! 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 ¡Oh, vaya que los años han pasado encima de mí! Como les dije, este video está grabado con un Nokia N95. Este prácticamente fue el primer video que subí a esta plataforma, de hecho. Y, pues, sí me veía muy, muy chavito, muy, muy chavito. Tendría como unos 23, 24 años, más o menos. Y antes de despedir este video, quiero agradecer a Andrés Sauceda, que fue el que le puso el nombre a la canción del video pasado. Y el nombre de la canción fue Acabo de subir el video de esta canción a Facebook. Por si aún no le han dado like a la página de Facebook, recuerden que todas mis redes están aquí abajito en la cajita de descripción del video. Recuerden seguirme en estas porque es donde estoy actualizando qué onda con los videos y qué es lo que va a pasar y todo el rollo que está aquí aconteciendo en el canal. Y bueno, mais, esto ha sido todo por el video de esta semana. Y me gustaría que comentaran aquí abajito qué es lo que piensan de estos videos. ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? ¿Me veo cagado? ¿No me veo cagado? Comenten. Yo me la pasé bastante bien viendo mis propios videos de hace bastantes años. Espero que ustedes también se la hayan pasado tan bien como yo. Y pues bueno, mais, esto ha sido todo por el video de esta semana. Que estén muy chido. Chau. 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 Chau.